Vamos a cantar este bonito tema para ti A ver donde están las mujeres Arriba, arriba, arriba Y donde está la cumpleañera, vamos Y con esta canción Quiero saludar a la cumpleañera Con mucho cariño para Mónica Si o no Y la que no baila paga la multa Si o no, 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 no Si o no puedo más ¿Quién se acuerda de esta canción? No tengo suerte en el amor ¿Quién no tiene suerte? Así como yo Siempre tengo que enamorarme De quien de mí no se enamora Vamos Por eso es que mi alma llora Siempre tengo que llegar tarde Cuando la puerta se cerró Por eso es que mi alma llora ¿Y cómo dicen las mujeres? ¿Cómo dicen? Y ya no puedo ¿Sí o no? Y ya no puedo ¿Otra vez? Y ya no puedo más Siempre se repite la misma historia ¿Cómo dicen? Y ya no puedo más Y ya no puedo más Ya no puedo más Y ya no puedo más Siempre se repite la misma historia Siempre se repite la misma historia Quiero a quien no me quiere Amo a quien no me ama Por eso chicas Más van a estar solas Que mal acompañadas Si no mírame Cómo me gozo la vida Solterita Nada más ¿Quién no ama? ¿Quién no te odia? Y si amas Hazlo de corazón Y vamos cantando a todos Siempre tengo que enamorarme De quien de mí no se enamora ¿Por qué? ¿Por qué? Por eso es que mi alma llora Y ya no sufra corazón Siempre tengo que llegar tarde Cuando la puerta se cerró Por eso es que mi alma llora Y ya no puedo más Ya no puedo más Y ya no puedo más Siempre se repite la misma historia Vamos chicas Y ya no puedo más Y ya no puedo más Y ya no puedo más Siempre se repite la misma historia Tú llorarás y sufrirás Cuando me vaya de este lugar Tú llorarás y llorarás Cuando me vaya de este lugar Tú llorarás y sufrirás Cuando me vaya de este lugar Tú llorarás y sufrirás Cuando me vaya de este lugar Sa, sa, zapateadito Sa, sa, zapateadito Sa, sa, zapateadito Y como zapatean las mujeres Dale, dale, que dale, que dale Que dale, que dale, que dale Gánale, gánale Unita más Dale, así, 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 así Y dame la vueltecita Que dame otra vueltecita Esa Dale, 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 dale Oye Mónica Unita más Zapateadito, zapateadito Zapateadito con ganas Y como gozan Mueva la cintura, cintura Eso, ahora sí Mueva la cadera Mueva la cintura Mueva la cadera Nadie se sienta La que se sienta Pierde por si acaso Eso sigue Eso goza Eso sigue Y de Fernández para ti Con amor Claro que sí